Ando demoliendo hoteles Yo que crecí con vida Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viviente machista Pero yo que morí en la libertad El 24 de marzo de 1976 Tomó el poder a la fuerza de la dictadura militar argentina Al mando de Jorge Rafael Videla Derrocando a María Estelas Martínez de Perón Una de sus acciones era la censura Hacia los medios de comunicaciones, el arte y la música Específicamente en la música No se les permitía presentarse en conciertos Ni subir canciones hablando sobre la libertad Otra de las acciones Era la desaparición de gente Donde el mayor centro clandestino Era la ESMA La secundaria de mecánica armada Pero volviendo hacia la música Su única salida para la libertad de la música Era escaparse hacia otro país O con mensajes subliminales Como lo dijo el gran Charlie García Gracias a estos mensajes o doble sentido Eran libres de publicar dichas canciones ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!